En vísperas de la conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas, no hay duda que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se registra como uno de los objetivos más ambiciosos que se ha planteado en la Comunidad de las Naciones Unidas, con miras a erradicar el flagelo de la pobreza, salvar el planeta y favorecer un mundo más pacífico. La Agenda 2030 y sus 17 objetivos constituyen la hoja de ruta más significativa de la Agenda Global, resultado estratégico del consenso y enfocada en torno a la necesidad de incentivar la cooperación para promover el progreso económico y social, corregir las brechas y asimetrías y cimentar las bases de un sistema multilateral abierto, sostenible, equitativo y estable. Panamá, como un país de desarrollo, como una economía abierta, cree firmemente en una cooperación internacional efectiva y se identifica plenamente con el compromiso por fortalecer y consolidar nuevos esquemas de cooperación multilateral a favor del desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Con esa visión y conscientes de que si bien hemos avanzado, el camino hacia el logro integral de la Agenda de Desarrollo Sostenible en el año 2030 está en una etapa crucial. Hoy, más que nunca, la necesidad de fortalecer las acciones colectivas a nivel regional y global para encarar los tradicionales y nuevos desafíos que superan los espacios nacionales es un imperativo. Acelerar la transferencia de tecnologías es vital. Estamos conscientes que debemos aprovechar el potencial de la ciencia, la tecnología y la innovación como palancas esenciales para acelerar el logro de los ODS, tales como lo destaca el Informe Global de Desarrollo Sostenible de 2019 y que la coyuntura actual ha evidenciado. Todos podemos estar de acuerdo que la pandemia del COVID-19 es un llamado al multilateralismo. Para mitigar y acabar esta pandemia necesitamos una cooperación transparente dentro de una respuesta coordinada de manera global y basada en la ciencia. El Gobierno de Panamá está completamente comprometido con la implementación de políticas para la igualdad y el crecimiento, la inversión e innovación, la creación de capacidades con el objetivo de buscar un cambio estructural acelerado que nos permita acabar con la pobreza y mejorar la distribución de riqueza. La implementación de la Agenda 2030 y los ODS es una política de Estado para Panamá. En los últimos años se ha logrado una reducción importante de la pobreza, de un 25,6% a un 20,7%. Sin embargo, también reconocemos la brecha que se está perfilando entre los sectores urbanos y rurales, que tienden a agravarse con la pandemia del COVID-19. También continuamos con el imperativo de fortalecer la atención de las necesidades de los grupos más vulnerables, grupos indígenas, grupos con discapacidad, niñez, juventud y adultos mayores, así como transversalizar el enfoque de género, empoderando económicamente y políticamente a la mujer, sin obviar la lucha frontal contra el flagelo de la violencia doméstica. Entendemos que el desarrollo sostenible es pleno cuando la participación justa de todas las mujeres está asegurada, por lo que el Gobierno de Panamá busca la promoción de leyes que garantizan su adecuada participación. Bajo el liderazgo del Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, promovemos el proyecto Colmena, Panamá libre de pobreza y hambre, la sexta frontera, cuyo objetivo superior busca impactar y transformar la calidad de vida de 177.000 panameños que viven en pobreza multidimensional y excluidos del desarrollo social en los 63 distritos más pobres del país. Finalizo expresando la complacencia de Panamá por la presentación de su segundo Informe Nacional Voluntario y el esfuerzo humano que hay detrás de este foro político para asegurarnos a los países la oportunidad de interactuar positivamente a favor de una mayor y una nueva definición de la cooperación y el multilateralismo. Con ello, y frente a esta oportunidad histórica, Panamá renueva su firme compromiso con los esfuerzos globales encaminados a capitalizar esta década de acción y entrega para el logro de un mundo post-COVID más justo y resiliente para todos y que no deje a nadie detrás. Muchas gracias.